Bueno, hoy este sábado hay un nuevo capítulo de CNN íntimo. Conversamos con el economista y académico de la Universidad Católica, Klaus Schmidt-Heebel. El doctor del MIT realizó un diagnóstico de nuestra economía y de las reformas impulsadas por el gobierno. Este es un adelanto del programa que podrá ver mañana sábado a las 22 horas por las pantallas de CNN Chile. Hace un par de semanas el ministro Nicolás Gisaguirre en un encuentro en ICARE dijo que la obra gruesa de este gobierno estaba terminada, que faltaban los detalles, que la tarea era consolidar. Yo quiero preguntarte cómo calificas esta obra gruesa. Es una obra gruesa de un edificio mal diseñado, sin calculista estructuralista. De un diseño poco armónico y que no va a resistir mayores terremotos. Se va a caer. Además, el economista también se refirió a su vida después del asesinato de su hijo Diego, hace siete años, cuya autora María del Pilar Pérez, más conocida como la Quintrala, sigue en presidio perpetuo. Uno pasa primero por un estado de shock, de no creerlo, de amanecer las mañanas reviviendo la toma de conciencia de la muerte del hijo mayor amado por todos, por sus hermanos, por su madre, por su padre, sus amigos, compañeros. Después vino el funeral, después del estado de shock, el estado de duelo profundo. El estado de duelo profundo quizás es una fase actual que es como de dolor más resignado y más tranquilo, pero de dolor cotidiano.